Hemos recibido una emocionante convocatoria de Persiste AC, quien es representante en nuestro país de Fórmula One in Schools, una prestigiada organización británica que convoca a jóvenes estudiantes de todo el mundo a participar en el desafío tecnológico F1 in Schools, ligado al emocionante deporte de la Fórmula 1. El objetivo de este desafío es que los alumnos diseñen y construyan en equipo un prototipo de auto Fórmula 1 impulsado por un pequeño tanque de CO2 para competir contra otros equipos dentro de un torneo. Los ganadores estatales competirán en torneos regionales con otros alumnos de educación media superior y superior hasta llegar a la final nacional, cuyos ganadores representarán oficialmente a nuestro país en la competencia internacional. Las bases son muy simples, las podrán consultar en la página que estará ya disponible, que es www.f1inschools.mx También los invitamos, por favor, a que al final de la sesión habrá una... al final de estos comentarios habrá una sesión de preguntas y respuestas que podrán hacer a través del link y también en el teléfono de oficinas nacionales que es el 01-722-710800 en la extensión 2287. Lo voy a repetir, es el 01-722-710800 en la extensión 2287. Y ahora me voy a permitir, se da el uso de la voz a la licenciada Valeria Cárdenas quien nos va a ofrecer aquí una explicación acerca de la convocatoria más a detalle. Y bueno, por favor, bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder presentar esta convocatoria y esperamos que sea el agrado de todos los colegios estatales. La convocatoria en general lo que pide es que los alumnos se organicen en equipos y estamos esperando que estos equipos, en la medida de lo posible, incluyan hombres y mujeres. En Persiste estamos muy convencidos de la importancia de incluir y de atraer a más mujeres a los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Y este es un programa muy atractivo que creo que cuando lean toda la convocatoria y vean todo el alcance que tiene, hay espacio para todos. El equipo lo que hace, el objetivo es emular el proceso de la Fórmula 1, de una escudería real de la Fórmula 1. Tienen que trabajar de manera multidisciplinaria y tienen que crear, una vez escogidos los integrantes del equipo, hacer un nombre para el equipo, crear un logotipo, entonces aquí entran todas estas habilidades de diseño, de marketing, de gente que puede estar, de los chicos que tengan estos intereses. Por otro lado tienen que hacer un plan de negocio y esto le da espacio a otros de los chicos que tengan intereses diferentes. Y finalmente la parte sustantiva de diseñar un carrito miniatura que mide más o menos 20 centímetros a través del uso de tecnologías y del software de diseño con el CAD CAM y con las máquinas de CNC y de impresoras 3D. El desafío por otro lado busca también invitar a las escuderías a hacer, hacer planes de recaudación de fondos y desarrollar esa habilidad que es muy importante y que no necesariamente la desarrollamos en todas las escuelas. Y esta recaudación de fondos les va a permitir armar todo lo que requieren para presentar a su escudería dentro de las competencias y por otro lado asistir a las competencias estatales, la nacional y en su momento la internacional. La cuota de participación es de 15 mil pesos. Hemos ya compartido con ustedes el desglose y bueno, parte de lo que se les ofrece en este proyecto es acompañamiento, el material, etc. El programa, la competencia internacional, la fundal mundial, tiene, parte de esto es el reconocimiento a todo el esfuerzo de los chicos. Entonces es interesante porque los patrocinadores de la Fórmula 1 están todos metidos y entonces van dando diferentes premios, como el premio a la mujer en deportes de motor, al mejor equipo, a la mejor imagen, a la mejor ingeniería, a la mejor página web, la mejor estrategia de redes sociales, etc. Entonces, bueno, pues, todo está como muy bien explicado dentro de la convocatoria. Si tuvieran dudas estamos aquí para poderse las, este, no, resolver, exactamente. Las escuderías que resulten ganadoras del primero y del segundo lugar en la modalidad de la competencia estatal estarán participando en la competencia nacional y de la nacional México va a poder postular dos equipos directamente. Y ayer, esto, este, el CEO del programa en Inglaterra nos compartió que posiblemente México puede postular hasta cuatro equipos, siendo que el tercero y cuarto lugar participen en proyectos de colaboración con un equipo internacional. Entonces eso está como muy interesante y puede ser como muy motivador para los chicos. La convocatoria está abierta, se cierra el 30 de septiembre a las 11.59 de la noche, ¿no? Y estamos, bueno, esperamos contar con la participación de muchas escuderías del CONALEP y persiste una vez que se ha cerrado la convocatoria, tendrán ya definido quienes se registraron y les haremos llegar a los equipos todas las instrucciones a seguir y entre ellos el kit de participación, que es muy importante porque en esta competencia para el desarrollo del carrito, del automóvil, necesitan un material exclusivo de la Fórmula 1, de Fórmula 1 in Schools, que es el bloque, ¿no? Entonces nos estaremos haciéndoles llegar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerí. Bueno, pues ahora le voy a hacer el uso de la voz al director de Prospección Educativa, al licenciado Rodolfo Munguía, quien también nos va a dar algunos detalles más de la convocatoria. Es correcto, al ser detalles específicos me va a dar autorización para leérselos y no leerles estos datos importantes y no tratarlo de hacer de memoria porque no los domino y no vaya a darles algún dato impreciso. El desafío tiene una duración de un ciclo escolar, va a ser 2015-2016, y cada colegio estatal deberá de cubrir el costo de inscripción de uno o más equipos que se hayan inscrito al desafío, dependiendo del número de planteles que hayan cumplido con los requisitos. Los colegios estatales fungirán como un soporte logístico y financiero de los equipos que resulten ganadores y accedan y asciendan en cada una de las etapas. Los colegios estatales deberán postular a sus escuderías, utilizando el formato de postulación que se podrá descargar de la página que ya habíamos comentado, www.f1inschools.mx, y una vez completado, se deberá escanear y enviar este formato en formato PDF con sello y firma del director del colegio estatal, y de cada uno de los colegios estatales. El número de escuderías que podrá postular cada colegio estatal es ilimitado. Sin embargo, el colegio deberá verificar y garantizar que los participantes cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y en el reglamento de F1 In Schools México, así como designar a un profesor con liderazgo técnico y empático para trabajar con un máximo de cinco escuderías, tomando en cuenta que el desafío busca promover la autogestión de los equipos. Cada escudería deberá estar formada entre tres y seis estudiantes, hombres y mujeres que deberán estar cursando alguno de los primeros cuatro semestres en algún plantel del CONALEP y no haber nacido antes de 1996. Una vez que Fórmula 1 Schools México haya confirmado su registro, mediante el proceso que se indicará en la semana primera de octubre de 2015, en la página www.f1inschools.mx, el colegio estatal deberá cubrir la cuota de recuperación de 15 mil pesos, moneda nacional por cada equipo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues ahora no sé si podamos ver el video que teníamos preparado hace un momento para que conozcan un poco más de cómo se lleva a cabo esta competencia a nivel mundial, en donde participan diferentes países. Y que bueno, no sé si podamos verlo. Adelante, por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 El detalle de la ingeniería, he visto que estudiantes que han sido entregados en empresas como Boeing, Rolls Royce, Formula 1, Jaguar, Landra, pero no hubieran hecho eso, no hubieran tenido que tener un apoyo en esta competición. Cuando diseñamos el carro, tratamos de base nuestro carro en real F1, pero colocamos todas las ideas juntos para hacer que sea aerodinámica como posible. Nuestro carro es especial porque es unico y bueno desarrollado. Es un maravilloso evento, bringing together so many young people from all around the world to compete against each other, but also to meet each other and get to know each other. Lane 1 takes it, a 1.003, ladies and gentlemen, for Colossus F1, which is a new world record for F1 in schools. Are you ready for the final of our knockout cup? Yeah! Introducing the two teams, pole position. And that's the only show. Woo! 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 This is a completely different challenge this year to design a helmet around Roman Grosjean's head in two hours. I mean, the whole world of Formula 1 is massively under pressure every weekend. This is exactly the same. We've got two hours. They finish on the second and if they don't finish, they fail the challenge. Congratulations. That was a really good exercise. We have 22 awards to hand out this evening, culminating with our world champions, Bernie Eccleston World Championship Trophy. The Formula 1 hit scores, world champions for 2014, Colossus F1! We will move the young Tag team to make. We will move the young Tag team to make. We will move the young Tag team to make. de preguntas y comentarios de los colegios estatales, para lo cual nuevamente comparto el teléfono al aire, que es el 017222-710800 en la extensión 2287 o a través del chat en línea que tenemos en la herramienta de link. Y bueno, para precisar algunas cuestiones, primero que nada quisiera puntualizar, precisando lo que nos comentó Valerie, la convocatoria se cierra el 30 de septiembre a las 11.59 de la noche, el costo de inscripción es de 15 mil pesos, pueden participar mujeres y hombres, incluso se busca que precisamente los equipos sean totalmente mixtos, que tengan equidad de género y que incluso sean de diferentes perfiles, diferentes carreras técnicas, porque precisamente el equipo tiene varias habilidades que destacar. Entonces, bueno, la competencia, en una primera etapa la competencia será estatal, en una segunda etapa la competencia será nacional y si bueno, calificamos, la competencia será mundial y si no mal recuerdo, la mundial se llevará a cabo en Austin, Texas, en la competencia, en la etapa mundial. Bueno, Valerie, una pregunta que nos estuvieron haciendo los colegios estatales previo a la difusión de esta videoconferencia es si el dinero de los recursos para los viajes y competencias también los va a otorgar cada colegio estatal. En realidad aquí se busca que los colegios estatales den soporte y apoyo económico para que los alumnos puedan participar en las diferentes etapas, aunque una de las tareas de los equipos es la recaudación de recursos, como bien lo dijo Valerie, a través de patrocinios. En este sentido, le solicitamos a los colegios estatales que acerquen a los alumnos con sus comités de vinculación para que con su apoyo puedan tener acceso a más opciones. Aquí yo quisiera también recalcar que el costo de la inscripción incluye el material con el que van a trabajar su modelo escala. Es un material, como ya lo dijo Valerie, es un material especial. Entonces, bueno, al momento de inscribirse, este costo que pudiera comentarse de recuperación también les incluye el kit ya para que el equipo empiece a trabajar. No van a tener que comprar alguna cuestión adicional a esta. ¿Estoy bien? Estoy bien. Y si me permiten hacer una precisión muy rápido. Además, nosotros estamos comprometidos a dar cinco talleres. Estos talleres son básicos, o sea, son talleres que van a tener una duración de dos a cuatro horas, dependiendo del tema, pero va desde cómo se maneja un proyecto, cómo se hace un plan de negocios, cómo se hace una estrategia de marketing, de diseño, de redes sociales, cómo se habla en público, hacer presentaciones orales, y muy importante, cómo se documenta todo este trabajo. Y te voy a robar dos minutos, porque todas estas habilidades se evalúan en la competencia. Entonces, creo que es importante que los chicos sepan a qué se van a enfrentar en las evaluaciones y que tengan las habilidades para irlo a desarrollar. Perfecto. Justo esto es lo que incluye el costo, ¿no? No es únicamente una inscripción, es el acompañamiento permanente de los organizadores para prepararlos en todas las habilidades que se necesitan. Entonces, bueno, creo bien vale la pena, como bien ya lo comentó Javier, el que los colegios apoyen a sus alumnos con la inscripción a través de empresas o patrocinadores que les puedan ayudar a inscribirse y que no solamente sea un equipo por plantel, ¿no? Si esto lo podemos ampliar, sería maravilloso. Así es. Bueno, otra pregunta que nos hacen y que yo creo que sí es muy importante detallar, es si es necesario que los alumnos dominen el idioma inglés, es que hablen inglés en esta competencia. No es necesario que lo hablen todos los miembros del equipo, es recomendable que tengan un cierto manejo del idioma todos los miembros del equipo, pero sí es importante que durante los 10 meses que dura el programa, pues apoyemos esta habilidad del inglés. Para eso, Persiste también está trabajando en una estrategia para apoyarlos, para buscarles materiales, recursos, etcétera, que los vayan preparando. Y nosotros, evidentemente en las competencias estatales no se requiere el inglés, pero aquellos que queden como finalistas, y la verdad esperamos que el CONALEP esté totalmente representado en la final mundial, nosotros haremos ese esfuerzo de preparación. O sea, hay un compromiso de Persiste, de trabajar con ellos para que estén preparados para poder enfrentar el reto en inglés. Excelente. Pues muy bien. Otra pregunta que nos hacen es si solo van a participar equipos del CONALEP contra equipos de otros CONALEP en la República. Ahí, bueno, derivado de lo que habíamos precisado anteriormente, la respuesta es que no. La convocatoria, como bien establece, está abierta para alumnos de preparatorias, vocacionales, o de cualquier otro subsistema de educación media superior público o privado de todo el país. Entonces, bueno, ahí precisarlo un poco. Otra pregunta. En caso de que un equipo vaya ganando, ¿cuánto costaría la participación en el desafío de Fórmula 1? Bueno, ahí es muy importante aclarar que solo un equipo podría llegar a la final mundial. Bueno, ahorita nos están dando una excelente noticia, que ya son cuatro equipos. Sí. Los que podrían estar participando en la final mundial. Y bueno, en ese deseable caso, se buscaría contar con el apoyo de patrocinadores, buscar también el apoyo aquí en oficinas nacionales de CONALEP, para garantizar una participación digna de nuestro país en la final, que se llevará a cabo, como bien lo mencioné, en Austin, Texas. Yo aquí insisto, vayámonos preocupándonos por etapas. Ahorita, lo primero es tratar de escribir equipos que puedan estar compitiendo en una fase estatal para llegar a la nacional. Una vez en la nacional, creo que ya con posibilidades, además yo confío plenamente en que el CONALEP va a llegar a la nacional y podrá ahí salir victorioso y tener por lo menos una representación, y más cuando ahora la oportunidad es hasta de cuatro equipos. Entonces, de verdad que el costo para la internacional es elevado si consideramos que se tiene que armar un stand, que ya tendrán que llevar, pues a lo mejor, uniformes ya adecuados, como los pudieron ver en los videos. Sin embargo, tengan la plena seguridad que en caso de que un equipo del CONALEP, porque así lo creemos y en ello confiamos, pase a la competencia internacional, tenga la oportunidad internacional, contará con todo el equipo, tanto de sus colegios como de oficinas nacionales, como de la Subsecretaría de Educación Media Superior, para apoyarlos y que vayan representando no solo a nuestra institución, sino también a nuestro país de la manera más digna posible. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas que nos están haciendo ahorita al aire es si todas las actividades se realizan de manera presencial o hay actividades que se realizan a distancia, a través de alguna plataforma virtual, Valeria, si nos puedes ayudar. Justamente estamos en eso. Nosotros, pues es la primera vez que lanzamos el desafío en México, entonces necesitamos ver cómo es la respuesta y a partir de ahí vamos a desarrollar la estrategia. Evidentemente habrá varios de estos talleres que se harán de manera presencial. En el tema, por ejemplo, del uso de Autodesk y de... ese específicamente, y del uso de las máquinas, pues tendrá que ser presencial. Yo creo que en este primer esfuerzo, la mayoría de los talleres van a ser presenciales y después esperemos que nos subamos a la tecnología y los podamos hacer de manera virtual para tener un mayor alcance y una mayor multiplicación de estos esfuerzos. Ok. Pero nosotros les vamos a dar todas las instrucciones con tiempo y de manera formal. Ok. Precisamente cuando platicábamos en días pasados, Valeria, comentabas algo referente a las licencias de Autodesk. Si no mal recuerdo, ¿era que este costo cubría algo de las licencias? ¿O nos puedes explicar más algo? Claro, sí. Todos los equipos que se inscriban pueden bajar de manera gratuita el software de Autodesk que se ocupa para el Formula One eSchools. En el sitio de Autodesk, están súper identificados. Nosotros ya les vamos a haber dado la lista de quiénes son y cuáles son los nombres y ellos tienen que registrarse. Y creo que es una aportación importante porque Autodesk es el socio principal de Fórmula Uno para el desarrollo de la parte de diseño y de todas las pruebas de manera virtual, con el túnel virtual, etcétera, para hacer el automóvil. Ok. Oye, Valeria, una pregunta. En el caso de que un equipo o varios equipos se inscriban, ¿cuándo comienza la etapa ya de desarrollo de esta competencia? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir ya para estas etapas? Nosotros vamos a publicar los equipos registrados 15 días después del cierre de la convocatoria, ¿no? Tenemos el primer... los cinco talleres se van a dar en sábado, eso es importante. Los cinco talleres se van a dar en sábado. Entendemos que, pues, para los chicos esto es una carga extra, pero participar en el proyecto ya es una carga extra, ¿no? Entonces necesitamos no interrumpirle sus horarios de escuela. Se van a dar dos talleres antes de terminar... Tres talleres antes de terminar el curso de diciembre, ¿no? Y ya habrán tenido el autodesk, que es bien importante, porque durante las vacaciones pueden aprovechar y trabajar en el diseño. Y los siguientes dos se dan en enero y en febrero, para que estén listos justamente para la competencia estatal, que estamos planeando que sean en 7, 8 o 9 de abril, o 14, 15, 16 de abril, justamente después de Semana Santa, para darles un poco más de tiempo en las vacaciones si necesitan ajustar. Nacional. La estatal. La estatal. Esas estatales se van a llevar a cabo en esos dos. En abril. En abril. Y son jueves, viernes y sábado. Jueves en la tarde se llega a la sede, viernes y sábado son la competencia, y se cierra con la premiación el sábado a la hora de la comida. Y la final nacional va a ser en julio, antes de que termine el ciclo escolar. Ok. Porque sí necesitamos que todavía estén inscritos, y pues aquí obviamente, también te robo un minutito, es muy importante el apoyo de los planteles, de los directivos, de los docentes. Y en todo esto, este docente que tiene que guiarlos y que acompañarlos, pues tiene que estar presente con su equipo, es como el coach, ¿no? Entonces también es importante que él tenga la disponibilidad del tiempo para participar durante las competencias, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que nos hacen al aire, Valery, es si los equipos tienen la libertad de conseguir cualquier patrocinador o hay restricciones para los patrocinadores en cuanto a número y tipo de apoyo. Cualquier patrocinador. Los que tenemos restricción al conseguir apoyos y donantes, somos F1 in Schools México, y para esto pues hay que seguirnos a través del convenio que tenemos con Formula 1 Management, como organizadores nacionales, ¿no? Pero los alumnos... Pueden poner todo, o sea, pueden ir a buscar cualquier patrocinador, siempre y cuando tienen que entender que el carrito mide 20 centímetros, ¿no? Entonces también tienen que tener espacio para el número... O ver exactamente... O en su playera, ¿no? O en su playera, entonces eso es lo que les vamos a explicar, ¿no? ¿Por qué? Que le ofreces al patrocinador. Incluso nos comentabas que parte del proyecto incluye el diseño del uniforme y ahí pudieran estar incluidos todos los logos de los patrocinadores, ¿cierto? Exacto. Tú, en tu diseño, en tu stand, en tu uniforme, en tu carrito, pues ahí vas a... Eso es parte del plan que le ofreces a los patrocinadores para decirle, bueno, pues te voy a poner el logo en la camisa o te voy a poner, dependiendo de tu aportación, en el carrito, la camisa y en el stand, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo y parte de esta innovación de los chicos de recaudar fondos. Ok. Otra pregunta que nos hace Yucatán y Coahuila es si pagando los 15 mil ya tenemos derecho a los materiales o los materiales serían adicionales. Y la duda también es si son 15 mil pesos o 15 mil dólares de inscripción. Son 15 mil pesos. 15 mil pesos. El kit les va a entregar tres bloques de este material, que es como un polímero, ¿no? Y las cuatro llantitas y el eje que lleva las llantitas y unas armellitas, que es con lo que realmente se hace el carro. Si por error o por lo que sea, uno de esos bloques los echan a perder o la máquina no funciona o lo que sea, sí van a tener que comprar un bloque adicional. Y para eso hay una empresa que representa a F1 in Schools en México para vender los consumibles. Nosotros también les entregamos cuatro cartuchos de CO2 para hacer sus pruebas. Es importante, nosotros estamos ahorita trabajando con los gobiernos estatales para poder tener una pista en cada uno de los estados, etc. Pero si no hubiera una pista en cada uno de los estados, van a tener una oportunidad. Digo, nosotros nos vamos a tener que organizar para llevarles la pista y poder correr el carrito en una prueba, ¿no? Para que vean lo que hace. Un carrito corre a 80 kilómetros por hora. Entonces, este CO2, pues es bastante... O sea, hay que hacer pruebas, ¿no? Porque corren bastante rápido. Y como vieron en el video, pues en un segundo recurren 25 metros. Ok. Bueno, pues muy buena explicación. Una pregunta que nos hacen a oficinas nacionales es si es obligatoria la participación de los colegios estatales. La respuesta es no es obligatoria la participación. Sin embargo, pues es lo que se desea, ¿no? Que es deseable. En caso de tener un equipo que vaya ascendiendo en la competencia, el colegio estatal puede apoyarse en este caso de éxito, pues para la promoción del CONALEP en su estado. Eso es lo que se pretende también un poco al interior del CONALEP. Otra cuestión que queremos aquí definir es que para cualquier duda que tengan los colegios estatales, en oficinas nacionales el canal de comunicación sería la unidad de estudios e intercambio académico a través de la Coordinación de Cooperación Internacional o de la Dirección de Prospección Educativa. Les voy a dar la extensión que tenemos aquí. Aquí es la 2101 en la unidad de estudios, en el teléfono de oficinas nacionales, la extensión 2101, para cualquier aclaración de dudas. Una pregunta que nos hace Estado de México, Valery, es si los equipos pueden conformarse de diferentes carreras o tienen que ser todos de la misma carrera. Yo espero que motivemos a que sean totalmente multidisciplinarios. Y el objetivo de este proyecto es generar en los chicos y en los jóvenes que están estudiando media superior despertarles un interés y darse cuenta que aunque tú vayas hacia diseño y a ti te gusta el diseño, siempre tienes cabida en un equipo que está desarrollando tecnología o está en la ciencia. Un investigador siempre va a necesitar a alguien que después le ayude a hacer el marketing de su investigación y la pueda vender. Entonces, hay que promover que los equipos trabajen de manera multidisciplinaria. Esa es otra habilidad importante que desarrolla el proyecto, el trabajo en equipo. Entonces, si todos somos ingenieros y todos hablamos el mismo idioma y todos nos dividimos y ya sabemos que yo tengo que hacer la llanta 1 y la llanta 2, pues el trabajo es como bastante solitario. Nosotros queremos que trabajen y que aprendan a comunicarse con chicos de otras disciplinas que tienen otros ritmos, que tienen otra concepción, que no son a lo mejor con la mentalidad del ingeniero superordenada, pero son más creativos, diseñan, buscan los colores. Entonces, esa parte es importantísima y es parte de este gran objetivo del proyecto, formar equipos multidisciplinarios de colaboración. Ahora, digamos que, por ejemplo, que hay algún chico que está o chica que está en otro CONALEP de la misma ciudad, pero en su CONALEP no hay suficientes para armar un equipo, pues lo pueden integrar y también van a aprender a trabajar de manera colaborativa un poco a distancia y también van a trabajar de manera colaborativa a través de la tecnología. Nosotros necesitamos abrir un poco esa parte y darles las herramientas a los chicos. Son muy creativos y estoy segura que lo pueden enfrentar. Perfecto. Otra pregunta que fue del interés de algunos colegios en esta difusión de la convocatoria previo a esta videoconferencia, Valery, es si en algún momento se pudiera dar el caso de cierto interés de algún director estatal de poder platicar más a fondo, más a detalle contigo, porque ya se tendría el interés de a lo mejor cuatro equipos, más equipos de ese colegio estatal. Si tú estarías disponible para una de dos o poder viajar al colegio estatal o a través de una videoconferencia poder atenderlos directamente para darles una mayor explicación, algunas dudas o... Yo estoy a sus órdenes. No le digo que 24 horas al día porque también duermo, pero las que no duermo estoy a sus órdenes, siento mis datos, yo me desplazo, voy, organizo, motivo a sus chicos, lo que sea necesario. Perfecto. Bueno, pues una pregunta que nos hace Coahuila es si se tiene que documentar todo el diseño y pruebas del proceso por parte de los participantes. Se tiene que documentar todo y el documentar, el proceso, es parte de lo que se valora y se califica en cada una de las etapas, estatal, nacional, internacional. Es muy importante, esto lo vamos a enseñar en el taller, pero es muy importante que todo esté documentado. Las pruebas, los resultados, por qué decidieron hacer una campaña de marketing de esta manera, a qué audiencia llegaron, cuánto recaudaron, en qué se lo gastaron, por qué escogieron el amarillo y el verde como colores y no el azul y el rojo. Si tuvieron una asesoría y un acercamiento con una institución de educación superior, ¿por qué fueron a buscar eso? ¿Qué se los motivó? ¿Quién los contestó? ¿Con quién trabajaron? Todo hay que documentarlo. Al final, en la competencia internacional, tienen 10 minutos para exponer, pero tienen un portafolio de 20 hojas en un formato establecido, donde su capacidad de diseño, entre más información le pongan, mejor va a estar evaluado. Ok, o sea, digamos, en resumen, tienen que documentar todo para que al final ellos puedan explicar el porqué de un color, el porqué de otro color, el porqué del diseño, el porqué de todo el proyecto. Exactamente. Y en eso también hay acompañamiento desde el principio, ¿no? En su portafolio de evidencias estarán acompañados con ustedes. Claro, y además nosotros tenemos una, pues la verdad tenemos una ventaja, porque tenemos ejemplos de diferentes portafolios internacionales, ¿no? Entonces eso ya te da como un punto de partida para mejorar y decir, bueno, al menos tengo que hacer esto. Y a través de eso, pues vamos a ir trabajando para que, yo creo que es otra habilidad muy importante que tenemos que desarrollar en los jóvenes, la documentación y la presentación de nuestro trabajo, porque es lo que nos vende. Bueno, otra pregunta que tiene por ahí Coahuila es, bueno, comentan que también un equipo de Coahuila ganó la Robocopa en días anteriores. ¿Si se puede utilizar la misma pista y el mismo equipo diseñado o tiene que ser nuevo? ¿O se pueden basar en él o...? Ahora sí me agarraron en curva porque no sé en qué consiste la Robocopa, pero te voy a explicar que la pista de Fórmula 1 es una pista exclusiva para Fórmula 1. El sistema de arranque es exclusivo de Fórmula 1 y no podemos usar otro porque necesitamos tener, igual que el bloque de trabajo, necesitamos tener un piso parejo para todos, ¿no? Entonces la pista para las carreras nosotros la vamos a... Digo, estamos esperando que los estados nos la compren para que en cada estado haya una, pero si no, nosotros vamos a llevar esa pista para que puedan hacer sus pruebas. Perfecto. Oaxaca nos tiene una pregunta. ¿Qué herramientas se requieren para diseñar el carro Fórmula? ¿Se las proporcionan ustedes? ¿Se les capacita para el uso de las mismas? Ok. ¿Qué necesitamos primero? El software de Autodesk, ¿no? Y para esto Autodesk y Autodesk México nos van a identificar a lo que ellos llaman los Student Experts que tienen en cada estado. Ellos van a dar la capacitación dentro de estos talleres sobre cómo se usa el Autodesk, pero si en el Inter o después necesitan más preguntas, siempre habla alguien que los vaya acompañando. También se va a capacitar al docente, porque muchas veces el docente tiene que entender bien lo que están haciendo los chavos, ¿no? Entonces nosotros vamos a apoyar en ese acompañamiento. En tipo de maquinaria se necesita una CNC, se necesita una impresora 3D, no se necesita obligatoriamente un túnel de viento, pero si lo tiene la institución es deseable porque ahí van a hacer sus pruebas. O si lo consigue por ahí. O si lo consigue. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos fomentar la vinculación entre una institución de educación media superior y una institución de educación superior. Esto es importantísimo. Es para el éxito y la sustentabilidad del proyecto y para los chicos. Entonces, si yo no sé usar o en mi institución no hay una CNC, estoy segura que alrededor, en algunas de las instituciones de educación superior, hay una. Nosotros queremos ayudarlos a hacer esa vinculación si no la tienen, ¿no? Muy rápido, en el caso de Puebla, vamos a trabajar con la Universidad Tecnológica de Puebla. Entonces ya saben que las instituciones en Puebla van a poder hacer uso de los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Puebla para hacerlo ahí. Y eso es lo que queremos replicar. Perfecto, pues muy claro. Oaxaca nos pregunta también si para el tema del costo de los 15 mil pesos de la inscripción se emite factura a efecto de comentárselo a los patrocinadores si sea más fácil obtener el patrocinio o qué tipo de comprobante se... Nosotros vamos a emitirles una factura, persiste hace, está en este momento justo, en esta semana, esperando que nos den la donataria autorizada y en tal virtud poderles dar un recibo de donación para que también pueda ser deducible de impuestos. Pero de cualquier manera, o tienen una factura o tienen un recibo deducible de impuestos si conseguimos ya que nos emitan la donataria autorizada. Pero bueno, eso es... Ok, perfecto. De igual forma, preguntan si en Oaxaca, si se instalará una pista de prueba en Oaxaca y en qué institución educativa o cómo funciona este tema de la pista. Vamos a... Si conseguimos que en el gobierno de Oaxaca o el Instituto Nacional, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Oaxaca o alguna institución nos apoye para comprar la pista, pues se compra la pista y se instala y se le pone como dato, como sea, el modelo de colaboración. Si no, nosotros vamos a tener que decir, bueno, pues la etapa de pruebas en la que se va a poder llevar la pista está al día y si efectivamente, digo, por un poco de logística, pues nos estaremos instalando en la capital, ¿no? Para que sea más fácil para todos. Ok. Y buscaremos en qué lugar haremos esa instalación de la pista, que eso ya es más hacia el mes de marzo, porque pues primero tienen que tener el carrito ya desarrollado, ¿no? Entonces yo creo que para el mes de marzo ya habremos establecido alguna alianza con alguien que pueda tener la pista ahí permanentemente y si no, pues la llevaremos. Y obviamente esta logística seguramente también será determinada en función de qué estados se inscriban, ¿no? En dónde, en qué estados haya participación para poder ya en ese momento acercarse. Y bueno, pues aquí justo es la preocupación de los tiempos, pero yo creo que es muy holgado el que se inscriban en septiembre y entonces sí empezar de septiembre, como tú bien lo dices, a marzo, empezar a acercarse a estas instituciones. Además el CONALEP tiene muy buena vinculación en algunos estados con las universidades tecnológicas. Entonces tú nos platicabas en un principio, si no hay impresoras 3D en las universidades tecnológicas se tienen. Entonces esa vinculación del CONALEP es una fortaleza que tendremos pues todos que aprovechar. Exacto. Pues bueno, ya no hay más preguntas al momento. Les informo que tenemos 22 colegios estatales conectados y 6 planteles de diferentes partes de la República. Licenciada, pues si me permite cederle el uso de la voz para ya finalizar. No, antes que eso quisiera yo hacer una, pedirle a Rodolfo que hiciera algunas consideraciones para que no quedara nada al aire antes de cerrar. Sí, como no, por lo que acabamos de ver solicitamos respetuosamente a los colegios estatales sumar el apoyo con lo siguiente. Uno, la difusión de esta convocatoria entre sus planteles en cada uno de los estados. Dos, la revisión de la documentación para que cada integrante de cada escudería cumpla con todos los requisitos de la convocatoria. Tres, el apoyo con la carta de postulación del colegio estatal de acuerdo con las bases de la convocatoria publicada en la página www.f1inschools.mx. Cuatro, asignación de un docente durante todo el proceso para que den el apoyo académico y logístico. Y cinco, el apoyo para que los alumnos puedan contar con la asesoría que comentábamos hace unos minutos de centros de investigación estatales, universidades, profesores, alumnos universitarios para que tengan este vínculo, talleres, empresas o consejos estatales de ciencia y tecnología. Ahora sí. Pues gracias, Rolfo. Y bueno, pues como verán, esto es un gran desafío, pero en nuestro país contamos con un ingrediente principal que seguramente nos ayudará a sacarlo adelante y que es nuestra creatividad y la imaginación. Es lo que debemos fomentar en nuestros alumnos. Esta creatividad y esa imaginación que permitan presentar proyectos de la mejor calidad y que bueno, pues yo ya los veo participando en la nacional y yo ya veo un equipo ojalá participando en la internacional. Estamos seguros de que siguiendo las reglas y los códigos de conducta del juego limpio podremos aspirar a mejores resultados. Les recordamos que toda la información se las vamos a hacer llegar a sus correos institucionales además que bueno, la podrán también consultar en la página del CONALEP www.conalep.edu.mx o en la página de la organización que ya también se ha reiterado y la extensión, les recuerdo, la extensión 2101 de la Unidad de Estudios de Intercambio Académico que está permanentemente a sus órdenes para darles cualquier información adicional. Su servidora y los que integramos la unidad quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Esperamos contar con su participación para hacer más rica este desafío que tenemos enfrente y que bueno, pues la invitación se agradece infinitamente que hayan considerado de manera particular el CONALEP porque además veo las convocatorias que hablan de los sistemas educativos de media superior pero hacen énfasis en el CONALEP. Entonces, el haber puesto los ojos en nuestra institución, la valoramos, la agradecemos y seguramente la estaremos aprovechando. Ya tenemos opciones de que pueda no solo llegar un equipo a la final internacional que era como de repente un poco, el pensar que solo uno llegara, decíamos, hijo va a ser más complicado. Ahora nos están dando la opción de que hasta cuatro equipos estén en la internacional que será en Tucson. Entonces, bueno, pues ya el tener más opciones nos abre mayor posibilidad. Involucren a todo su plantel independientemente si hay un equipo solamente o dos. Como ya bien lo dijo Valeria, esto es interdisciplinario y sería interesante que aunque el equipo solo esté conformado por cuatro estudiantes, a lo mejor todo el plantel apoya ese equipo para que los represente, para que busquen recursos, para que les echen porras. Entonces, creo que es una convocatoria que a nosotros como unidad de estudios, como oficinas nacionales, nos llamó la atención por lo novedoso, por la innovación que representa. Entonces, creo que en este sentido debemos difundirla y por eso ocupamos este medio, por eso el interés de que estuvieran conectados con nosotros, porque representa una oportunidad para nuestros muchachos de verdad, creo que invaluable, original, que no se ha hecho en México. Han participado, según nos comentabas, escuelas particulares pero aisladas. Entonces, qué mejor que podamos llegar como una institución representando a nuestro país. Yo agradezco a mis compañeros que están aquí hoy conmigo, agradezco a los que nos ayudaron en toda esta transmisión y agradezco mucho también a todos los colegios que estuvieron con nosotros hoy, que nos brindaron un espacio de su atención para esta mañana. También estaremos difundiendo todo esto en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Entonces, bueno, pues creo que hay muchos medios para darle seguimiento. La misma persiste, tiene también ahí su información, también la Fórmula 1 School tiene redes sociales y entiendo yo también en YouTube hay muchos videos acerca de estas competencias internacionales. Entonces, creo que lo que sobra es información adicional que ustedes pueden tener. Entonces, pues agradecemos mucho y quedamos todos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente reiteramos los correos donde podemos dar más información. El correo institucional de un servidor es Muy bien, pues muchas gracias. La conferencia también se va a subir al portal institucional, entonces también la tendrán Para que la puedan descargar. En sus medios, así igual que el video que vieron hace unos momentos. Muchas gracias, que tengan un excelente día, Valeria. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y yo estoy a sus órdenes y ojalá que logremos que muchos de los colegios participen. Claro, y esperemos que te inviten en algún estado para dar información adicional. Valeria está a nuestra disposición. Entonces, que damos a sus órdenes. Que tengan un excelente día, todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.